Hey hola a todos, es TheEpify y bienvenidos a mi Let's Play número 29 Let's Play Half-Life 2.BlueShift-Número de Episodio Número 1 Empezamos con una de las últimas sagas que me faltan, creo yo, para completar ya toda la colección Al menos en mi canal de Half-Life Obviamente, claro, está descontando el Half-Life 3 que aún no sale, ¿verdad? Uno ya no puede hacer nada, lo hecho, hecho está Y este juego ya está en Steam hace tiempo y no les ha dado la gana de arreglarlo Ni siquiera te vienen con el pack de sonido en español O sea, está mal hecho, ni siquiera tienes que bajarte el sonido en español Freeman Ah, supuestamente yo en esta escena tenía que tocar la puerta como cojudo, ¿no? Y tengo que prender la linterna y mirar al suelo O sea, estamos de día pero yo tengo que prender la linterna La puerta no responde a mi pase de identidad Ojo Ojo Somos Somos Black Mesa Somos complejos Somos especialistas en todo Pero ojo La puerta no responde A mi tarjeta de identidad O sea, hacemos experimentos Hacemos portales Pero la tarjeta de identidad no la lea Ah, ya Ok Entonces ahí van craneando un poquito ¿Qué pasa? Creo que lo he conseguido Ahora es mecánico el policía No sé, este, como diablos Voy a hacer para Sorry, el micrófono se fue a la shit Para que me escuche mientras disparo Porque la verdad eso sí va a ser un problema Esta mañana hemos tenido problemas en toda la instalación Problemas con los sistemas Fallos de seguridad Es asombroso que todavía no haya cerrado este lugar Lo que es asombroso es que creen portales Y tengan problemas de seguridad Y fallos de sistema Es asombroso eso Es asombroso Como carajos crean un portal para irme a otro universo Y como carajos pueden tener un problemita con una máquina Muy bien, empezamos Todos son borrachos, ¿eh? Tengan cuidado No puedo contestar mi correo Ni siquiera he podido entrar en mi opinión Pero sí puedes crear portales, ¿no? Hacemos todo lo que podemos para controlar el problema Tan solo necesitamos tiempo para... ¿Tiempo? No tengo más tiempo Se molestó No consigo sacar el informe al administrador en la próxima hora Mi trabajo correrá un serio peligro Dios mío Qué drástico Qué traumático Y se va a asegurar De que él solito no corre el riesgo Va a matar a todos, ¿eh? Tengan cuidado con este científico, ¿eh? Este científico, cuidado, ¿eh? Este científico, ¿eh? Lo sí?, ¿eh? ¿Y siquiera está muy cerca? con el arma ahí está el científico molesto en la baranda se acerca no puede entrar a su oficina no puede entrar a su oficina está viendo los refrescos va a elegir un refresco le gusta la Fanta por ejemplo pero hay un problema no sabe usar la máquina de refrescos pero si sabe hacer portales es el problema mi amor le dije me estoy volviendo cabrón miren este buja está caminando el imbécil está caminando Dios o sea no hay protección se puede matar cualquiera increíble la verdad miren bug del juego ya es hora no le pagamos a tu gente para pasear por ahí cuando le parezca bien la pendejo no te pagan para estar caminando sin sentido alguno negro huevón a ver bajamos ya ya paró ya paró de caminar sin sentido un animal híbrido porque el policía también es un animal un híbrido ah desapareció crowbar ey 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 que haces increíble 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 acaba de pasar un algo dramático y el científico sigue camina se camina contra la pared no le importa un carajo qué pasa si piso esto ay concha de tu madre ey qué pasó qué pasó vamos esto se está contaminado sale algo radiactivo qué chucha será vamos a saltar ahí no hay saltar ahí muy bien ahí puedes pasar te vas a morir ahí concha de tu madre qué insolente bestia de mierda ya te vi ya te vi dale dale concha aah puta madre ay dale dale no puede salir si puede si puede que se está ahora yo no puedo salir bendíceme no me dejes caer en la tensión y líbrame de los headcrabs amén qué carajos haces ahí mierda juego random de porquería carajo ya 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 cara de aceituna molida ya estos tienen como 100 ojos parecen aceitunidas h me asustaste mal nacido me asustaste mal nacido me asustaste mal nacido tu si me asustaste pero ahora como carajo llevo ahí que? que diablos pero ya llegué acá pero como carajo llevo ahí dios dios con un long jump lo podría hacer pero no llevo ahí tengo que bajar esa guarda dios mío dime que estás vivo para sentirme cómodo siquiera háblame viejo huevón como carajo voy a... que? shotgun grenade canal exit dios mío que pasó? no 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 era mi intención claro según el juego yo tengo que pasar por ahí o me parece? no según el juego yo tengo que... pero no vi el puto switch pero no vi el puto switch pero no vi el puto switch acabo de escribir acabo de escribir no puedo creerlo no puedo creerlo no puedo creerlo no son timbo las lenguas se leедan pero las demás aplican ya que nos vamos a escribir no estar con estos y te jara enrible ¡Ey! ¡Cunchi! ¡Ey! ¡Cunchi! ¡Cunchi! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Bien hecho por huevón! ¡Ay Dios mío! ¡Salvame de la vida! ¡Salvame de la soledad! ay 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 no 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 pueden hacerme eso yo no sé cómo reaccionado no no bueno si yo no tuviera reacción no es nada es una payasada ven acá huevón ven acá que pasa que pasa cunchi cuncho cunchi cunchi ah son muchos eh a que le das al metal yo estoy acá hermano yo estoy acá ciego bueno ciego ni ojos tiene hay con un el sal travelling están bien agresivos a se acabo tu payasada no muere huevón no mueren putas macho ya like i a ya wey, vayanse a la mierda eso no se hace weon nooo eso no se hace eso no se hace, es una falta de respeto para el jugador no se hace ay que rapido llego ay Dios mio por que por que por que ehh ay que rapido llego ay Dios mio por que por que por que ehh Seguimos y seguimos y no acaba No le da la banda No le da la banda Eso si me asusto Que asco Así querían, por eso querían que No veo, no veo La linterna se me apagó No sean pendejos, pehuevón La linterna se me acabó la batería Ducto interminable Ducto interminable, no acaba Eso si Eso si, eso si, eso si Está muy bien hecho, por parte del creador Tengo que agradecerle por El puto corazón llevármelo a la vuelta De la esquina, weón, eso si tengo que agradecerle Al creador, weón, gracias Ha sabido hacer esta parte tan bien Que mi corazón ya se está yendo Hasta Estados Unidos No, en serio, es increíble Tiene demasiado puzzle Primero que nada quiero hacer Lo que he hecho Para que, para que vean lo imbécil que soy Eso me pasó Cuando no estaba grabando, obviamente Y tratar de viendo que hacer Ah, ya sé por qué me quitan tanta vida Acabo de ver un imbécil gigante acá, weón Uy, se murieron solitos Qué imbéciles Pero qué tal es con jugos Este juego está loco Me ha quitado vida de la nada Bujes de mierda No, está loco el juego Ok, esos rieles no se abren Ay, celular de mierda Me asustaste, mierda Vibrato de mierda Ok Me voy a rascar Me voy a rascar la oreja Me pica Lo dije al revés Me voy a picar la oreja Me rasgo Pero qué tal con jugo que soy Pero qué estoy pensando Esa es la cerveza que tomé ayer Ok Primero que nada quiero que recalcar Quizás pueda ayudarte a pasar por ese respiradero que hay en el techo Si tienes suerte podría acoger a esos soldados por sorpresa Listo, Dr. Rosemir Eres el que más me cae en todas las aes Al fly-foot, hombre Al fly-foot, hombre Uy, 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 uy Me está Uy, no, pero este es mañoso Este me quiere agarrar el culo No, no, por favor, ah Por favor, yo soy el Barney Yo soy el Barney Yo soy un policía Ay, Ada, agárrame, dale Ay, qué rico Ay, mi amor Ay, ay, ay Ahí está Ahí está Rosenberg Ahí está Ay, qué rico Rosenberg Ay Ya está Se acabó Ya tuve un orgasmo Suficiente Rosenberg Esa posición no es la debida Si me quieres subir Puedo usar tu cabeza pelada Pero no tus manos Sucias Muy bien Pues Bueno, dejándonos de bromas, chicos Tienen que haberle Tienen que prestarle atención A lo que nos acaba de decir Rosenberg Es algo muy importante Lo cual Implica la historia del juego Es una parte muy importante En la cual Rosenberg nos va a entender Unos detalles Del desastre que ha pasado Es importante Así que les recomiendo Que le presten atención Para ello Yo me despido Los dejo con este mañosón Más que Rosenberg Podría ser Mañosón Podría ser porque La verdad que Esa posición Es un cabrón Así de simple Cuídense Un abrazo enorme, chicos Se bañan Se lavan bien, por favor Espero que les haya gustado Un like al video Me ayuda bastante de corazón Cuídense, chicos Adiós, niño Chao, fae, pescado Chao, fae, marisco Adiós Bye, bye Cabrón ¿Qué ha hecho Barney Para encontrarse A un cabrón? Estamos metidos En un tren Y este cabrón Se acaba de quedar En una posición Muy, muy, muy Cagón Rosenberg Hazme un hijo Mentira Puta madre, weón Pero vamos Peque huevonazo Acabe ese huevo Miren este cojudo Se quedó ahí Muy bien A ver Hay un problema Bien grande acá ¿Por qué carajo No se mueve este cojudo De mierda? ¿De dónde carajo Saliste? What the Dios mío Mejor Mejor me quedo Con esa incógnita No quiero saber nada Una máquina Casi igual Tecnología anticuada En su estado actual No tiene capacidad Para alcanzar Un destino En la tierra Verás Señor Calcún El teletransporte No es tan sencillo Como ir de un punto A A un punto B Hemos descubierto Un punto fronterizo Desconocido Que de alguna forma Intervino en el proceso Que nos impidió Calcular con exactitud El punto de destino En la tierra De los teletransportes Que efectuamos ¿Puedo repetir Todo lo que dijiste Cojudo? No entendí Ni mierda Las más prometedoras Investigaciones Sobre la materia Nos llevaron A desarrollar Un dispositivo Que podría Contrarse A las estrellas Estructuras Cristalinas Encontrarles En un torno Delifero Este dispositivo Podría usarse Como punto De focalización En un reflector Que ayudaría A los teletransportes En teoría Claro ¿Qué es lo que Quisquidisquis? Puta madre Pero la verdad La información Es muy válida Chicos Muy importante Les recomiendo Que le presten atención Pero deja de moverte Y hablar al mismo tiempo Cojudo Quédate quieto ¿Y quién? ¿Quién va a ir? ¡No! Ya que el resto Del personal Es necesario Para hacer funcionar El equipo ¡No! ¡No huir a Zen! ¡No! Por favor Te lo ruego No 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 Por favor No me hagas esto Robosenberg Y creí Que eres buena Que eres buena gente Hijo de puta Ay Rosenberg No Hazme la pose Del trencito Por favor No me quiero ir Rosenberg Por favor No me dejes Por favor Ese culo Plano que tenés Huevón Rosenberg Una pregunta ¿Qué mierda Tengo que hacer huevón? ¿Meterme ahí? ¿En serio? ¿Ahorita Ahorita Rosenberg Avísame Pero avísame Ay Dios mío Pero qué miedo Yo ya no quería ir a Zen Pero qué tal porquería Huevo Pero qué No 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 Olvídalo No Todavía no ¿Qué hay por acá? Puta madre ¿Por qué me mandan siempre A lugares asquerosos Huevo Puta madre ¿Por qué? Bueno chicos Se acaba el tiempo Esto Es un adiós Vamos ahí Dios 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 Ya No creo que sea este lugar Siempre normalmente Los lugares son los más difíciles Es más Seguro es por ahí Por el medio No sé Ya Vamos Vamos Ya No No hay nada ahí Solamente el burkuit Ay Concha Eso ¿Por qué hay tantas cuevas Huevón? Puta madre Jejeje 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 Ay Dios Interesante Interesante Otro ambiente Ok Pero esto es fácil Esto es puzzle Nada más Concha de tu madre No era tan fácil De nuevo Si no estoy hablando Es porque no tengo ganas de hablar Ok chau No jodan Jejeje Jejeje Ay Ay No 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 Sube No aguanten, no aguanten Mierda, ¿quién está muerto ahí? Ay, Dios mío Ya, descansa en paz, no más, huevón Y a mí no me jodan que estoy grabando cada rato, huevón, ¿eh? Esto yo no tolero esta porquería Esto ya es porquería, ya Puedo tolerar cualquier cosa, pero no, cochinadas, no Agarrar... ¡Ahí está! ¡Excelente! Esto es profesionalismo, no lo hagan en casa, chicos ¡Empezamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Conche! Te extrañaba, ya te extrañaba ¡Ya te extrañaba! No, la verdad no, huevón La verdad que no, nunca te he extrañado ¿Pero qué es lo que tengo que hacer, hombre? Espérate, espérate, espérate Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguantaste en su coche, puta madre No puedo mover ni siquiera la mira, huevón Eso es lo malo de todo esto Pues ahora que tengo que hacer, huevón ¡Dios! He activado esto ya ¿Qué hay por acá? Tengo que ir, huevón Tengo que ver qué hay, huevón ¡Ay! Escuché algo ¡Puta! ¡Puta madre, que esto no acaba! ¡Metámonos ahí! ¡Metámonos ahí! ¡Conchito madre! ¡No! ¡Metámonos ahí! ¡Empeate! ¡Camidos! ¡Metámonos ahí! ¡Oh! ¡Metámonos ahí! ¡Metámonos ahí! ¡El teletransportador! Ya llegué bajaron hace un tiempo, pero desde entonces no hemos tenido alcibias suyas. Me temo, no te amo. No me gusta afonarle en esta situación, pero debe comprender que si no va nadie, ninguno de nosotros saldrá de aquí con vida. Además, usted es el mejor preparado para enfrentarse a los peligros que pueda luchar. Cállate, coño. Concha de tu madre. Concha de tu madre. Se supone que ya tenía que ser el final. He hecho todo lo que me has dicho en serio. ¡Todo! ¡Aaah! ¡Pucha de tu madre! ¡No mueres! A la mierda todo, weón. Maldita sea, weón. Mendejo de mierda. ¡Basta por hoy día, weón! ¡Basta ya! ¡Pobre cajón, weón! ¿Ahora dónde me...? ¿Por qué no vienes conmigo, cabrón? ¿Por qué tengo que hacer todo solo yo? ¡Maldita sea! ¡Jarol de mierda! ¡Ojalá te estan que tu cabeza pelada, tu pelada ahí, weón! ¡Ah! 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 ¡Ok! Abran la puerta, con mucho cariño. Tómense el tiempo que quieran, ¿saben por qué? Porque apenas esa puertita se abra, van a darle la bienvenida a un misil. Le dicen hola y de ahí se van al cielo. ¿Qué les parece? ¡Buena idea! Pues, ahí vamos. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Imbéciles! Reconocimiento, tu vieja luego es un reconocimiento pero de culo, weón. Se acabó todo. Celular y la concha de tu madre. Me están llamando. Voy a apagar el celular, creo. La verdad, yo no entiendo por qué justo me llaman a esta hora, weón. En todo el día no me han llamado, weón. Me tienen que llamar justo ahorita, weón. Pero aquí falta de respeto, la verdad, eh. Mi corazón, mi corazón, mi corazón está bonito. Está bien, está bien. ¡Uy, conchito! Está bonito. Estoy que hablo, weón. No me dan caso, chicos. La verdad que... Elevador de estúpido, weón. Lo bueno es que... Lo bueno es que... Me paso de imbécil, weón. Ahora me voy a tener que regresar hasta allá. Porque no tengo vida. Y necesito vida. Y justo aquí hay vida. Ojalá llegue hasta 100 mi vida, ¿no? Lo mínimo que puedo pedir. Muere. Muere. ¡Uy, concha! No me tires abejas, no me tires abejas. Muere, weón. ¡Uy, muere! ¡Uy, concha! No me tires abejas, no me tires abejas. ¡Muere, weón! ¡Uy, muere! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Dos balitas de magnum! ¡Qué triste mi vida! ¡Hola! Tienes que cargar esta célula de energía y llevársela al Dr. Rosenberg. Te ayudaría, pero estoy mal herido. Probablemente puedas pasar la célula de energía por la valla que hay en la estación de carga que está detrás de mí. Veré si puedo quitarme del medio. Cuidado, cuidado, cuidado. Tranquilo, nomás. Tranquilo, nomás. Tranquilo, nomás, te dije, weón. Te moriste por caerte de cara, ¿no? Porque estabas mal, huevonas. Toda la vida la linterna prendida. La tengo, huevón, parezco un... No, parezco un imbécil, huevón. Todo el juego con la linterna prendida. Ahora que está cargada ya está verdecita. Y subimos, ¿vale? Muy bien. Ahora... Supuestamente ya he hecho todo lo que... Y de nuevo con la linterna prendida. Pero que mal, que sea manía, hombre. Me quedaré aquí para controlar los niveles del sistema y dirigir el procedimiento. Necesito que subas hasta la sala de control y actives la energía principal. ¿También quieres un cafecito, huevón? Imbécil. ¿Puedes hablarme en español, hijo de puta, que no te entiendo la filosofía de mierda, huevón? Háblame bien. Háblame bien. No, no, huevón. Yo no soy científico. Yo no soy filósofo, huevón. Soy un policía. Un pobre policía que le dan de almuerzo un tupper con pollo y arroz, huevón. Ay, concha madre. Vamos a ir a la válvula que está ahí arriba en el puente. Y vamos a... Subir todo, ¿vale? Muy bien. Vamos a subirlo hasta el verde. Y... No, no, no le dan caso a nada. Ya suban nomás. Suban, 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 suban. Dale, dale. Dale. Suban, nada. Ya, suban. Cállate. Y me sigue hablando en un idioma filósofo este cojudo. La puta madre, wey. Vamos a grabar ahí. Hora de escapar, Rosenberg. Ya está. Ay, concha de tu madre. Ah, uno por uno. ¿Y por qué no todos al mismo tiempo, huevón? Sí. Y para variar yo soy el último, seguro. Yo siempre el último, el que tengo que hacer todo. Pero sí, soy el que me voy último. Hijo de puta. Como siempre, huevón. Como siempre, huevón. Para variar, huevón. Carajo, he escuchado un Groove por ahí, huevón. ¡Puta, que faltan más, huevón! Ya, dale. Ya, dale. Cuenta que ¿cuántos somos, huevón? Todo, 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 todo el complejo. ¡Landa, qué mierda! Ahora tú seguro. Tú debías irte al último, huevón. Yo he hecho todo el trabajo sucio. He activado todo y me mandan al último. Malnacido. Malnacido. Madre. ¡Dale! ¡Mierda, quieren romper la puerta acá! Ya. Concha de madre lo que pensé. Lo que suponía, huevón. Ahora me toca a mí. ¡La madre! Ahora esperar todo. Rompiendo la puerta. Pero ¿saben qué? Después que esa puerta sea derrota, tienen que saludar a una amiguita. Esa amiguita se llama misil. Ese misil. Les va a partir helando. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Cero! Vale. ¡Que no! ¡Que dale! ¡Ya! ¡Eh! ¡Listo! ¡A correr! ¡Puta madre! ¡No le dan caso a nadie! ¡Solo métanse! ¡Sí! Bye bye. Aun así. Gracias a Dios lo ha conseguido. Me preocupaba que hubiera habido un fallo en el último momento y que se hubiera quedado atrapado en un reflujo armónico infinito. Si ese es el caso, tiene un... Reflujo armónico infinito. Ok. Gracias a usted, pudimos lograr esta disparatada idea. Lo hemos conseguido, señor Carlos. Lo hemos conseguido. ¡Lo hemos conseguido! ¡Nos vamos! ¡Y así, Barney! Es el único que escapó de Black Mesa, sano y salvo. Con, obviamente, el... Los científicos. Tanto Rosenberg, y pudimos ver al administrador, el Ivanz. Si no me equivoco, que también escapó con nosotros. Y también escapó el científico cabeza de huevo. Walter, o como se llama. En fin. Así se acaba Blue Shift, chicos. Blue Shift es el único Half-Life, si se dan cuenta, que acaba bonito. ¿Por qué? Porque en Blue Shift no hemos visto a Jimman. O sea, Barney solamente ha visto a Jimman al comienzo. Pero por alguna razón, Barney no ha visto a Jimman en ningún momento. Barney no conoce a Jimman. Entonces, esto es otra cosa que nos deja que desear el juego y que pensar para Half-Life 2. Shephart vio a Jimman. Freeman vio a Jimman. Alex conoce a Jimman. Ellie Vance conoce a Jimman. Y Barney conoce a Jimman. Esa pregunta la pueden responder en los comentarios. Chicos, se acabó Blue Shift y se acabó todas las sagas de todos los Half-Life que puedo hacer en este momento. Estoy muy agradecido con todos los que me han apoyado en este pequeño proyecto. La verdad, Blue Shift ha sido un juego muy pequeño, al igual que Opposing Force. Bueno, de una u otra forma, Opposing Force duró más. Blue Shift es más pequeñito, ha durado 17 episodios, más o menos, no estoy seguro. Pero ha sido un juego muy, pero muy pequeño, muy rápido a comparación de Opposing Force, ¿verdad? Y obviamente a comparación del grande Half-Life 1, que ese sí ya tuvo como 50 episodios o más, ¿no? Muy bien chicos, quiero agradecerles bastante y quiero que sepan que ya no creo hacer hasta el momento más Half-Life hablando de sagas. No sé si haré la saga de Zombie, no sé si haré la saga de... El Decay no, es un juego que todavía no está para Steam, es un juego el cual solamente es multiplayer. Así que tendría que jugarlo con alguien y no creo hacerlo, la verdad, no estoy muy seguro. O quién sabe en un futuro. Pero lo que quiero que sepan es que con los Half-Life yo siempre voy a estar atento. Y a lo que me voy ahorita es que ya con Half-Life Blue Shift hemos terminado entonces en mi canal con las sagas de la verdadera historia de Half-Life. Los Half-Life que valen la pena ya están terminados. Está terminado Half-Life 1, está terminado Half-Life 1 Opposing Force, Half-Life 1 Blue Shift, está terminado Half-Life 2, está terminado Half-Life 2 Episode 1 y está terminado Half-Life 2 Episode 2. Varios de ustedes me dijeron que fue Half-Life 2 The Lost Coast, la costa perdida, no la isla perdida. Lamentablemente ese juego es normal, pero lo que pasa es que es muy pequeño, es muy corto. Solamente me va a tomar 3 episodios creo y lo cual es muy tonto. Entonces, la verdad, la verdad, no creo hacerlo, ya veré, no se preocupen. Todo con calma, todo a su tiempo y simplemente darle las gracias ya que la saga de la historia de Half-Life ya está terminada con Blue Shift en mi canal. Ahora solo, si hablamos de historia, queda esperar en realidad el Half-Life 3, el grandísimo juego, el cual no se sabe cuándo diablos va a salir, el cual Newell está jugando con nuestros sentimientos. La verdad, una falta de respeto completa para el cliente o el usuario en cuestión vinculado con la serie, ¿no? Chicos, eso es todo. Nos vemos en mi próximo Let's Play. Un momento. Fin Fin